No pudo ser, todas las flores del balcón se han marchitado. No pudo ser, aunque juramos no cambiaremos, cambiaremos, cambiaremos. El mundo que inventamos entre tú y yo, al cabo de unos años se esfumó. Y todas las promesas de tu amor, donde aunque ha dado, no pudo ser. Yo que creí que nuestro amor sería eterno, mejor marchar y no dejar que se convierta en un infierno, infierno. No pudo ser, podemos intentarlo una y otra vez, dos locos empeñados en volver. No pudo ser, y este querer sin más razón se ha terminado. No pudo ser, aunque yo sé que me has querido con locura. Puedes creer que yo te hubiera conseguido hasta la luna. Creíamos que todo sería igual, ni tú ni yo pudiéramos sospechar. Que todo lo que hubo entre los dos, hoy es pasado. No pudo ser, y aunque al romper mi corazón se va llorando, recordaré los buenos ratos que también hemos pasado. Espero que algún día puedas ser feliz, no tengo más remedio que partir. No pudo ser, aunque tuvimos la ocasión, no pudo ser. La historia de este amor no pudo ser. Adiós, amor, y cada uno por su lado.